Hola amigos, bienvenidos a un video más. Hoy en este video les vengo a mostrar cómo hacer la reparación de este espejo abatible. Abatible es que cierra, se guarda y vuelve y se abre. Este espejo en este momento lo tengo desconectado porque su motor interno se dañó. Hoy les voy a enseñar cómo poder repararlo y poderlo poner a funcionar nuevamente, ¿verdad? Entonces, por acá les voy a mostrar que lo tengo desconectado. Voy a desconectar aquí. Este es el parlante, el Twitter. Vamos a desconectarlo. Listo. Bueno, fíjense que acá este es el cable de alimentación del espejo. Con este cable alimentamos lo que es el motor de apertura y de cierre, alimentamos lo que es la calefacción del espejo y también la graduación de la luneta en sus diferentes sentidos. Entonces lo voy a conectar y fíjense lo que está pasando. Fíjense, escuchen. Queda el motor sonando ahí en esa parte. Si yo lo giro allí, sigue sonando. Listo. Entonces por ese motivo me tocó dejarlo desconectado. Bueno, entonces vamos a empezar desmontando estos, bueno, desmontar el espejo. En este caso soltamos estos tres tornillos de acá. Esto es una guaya con el cual está asegurado el espejo para que no se lo vayan a robar. Entonces soltamos estos tres tornillos. Y de esta manera ya tenemos nuestro espejo suelto. Ya lo tenemos libre. Esto es una guaya de seguridad. Listo. Ya tenemos el espejo completamente libre. Entonces vamos a ir a desarmarlo para poder hacer la reparación del motor interno. Bueno, listo. Una vez desmontamos el espejo lo primero que vamos a hacer es retirar la luna. Esa luna sale a presión. Podemos presionar con un destornillador como lo estoy haciendo acá. O con cualquier otra cosa para abrir hacia la parte de afuera. Desconectamos la calefacción. Y ahora vamos a abrir esta tapa de acá para poder retirar los tres tornillos principales del motor. Entonces retiramos acá estos tres tornillos. listo. Una vez soltamos los tres tornillos abrimos la base principal del espejo y vamos a soltar este tornillo secundario que asegura la pequeña tapa que está bajo la base. Aquí soltamos el tornillo y quitamos la tapa. Después de esto vamos a soltar estos tres tornillos que aseguran la base principal del mecanismo. Entonces acá soltamos este. Luego soltamos este otro. Vamos a soltar los tres tornillos y después levantamos todo el mecanismo. Acá en este punto lo que vamos a hacer es desconectar la alimentación del motor del abatible del espejo. Acá lo jalamos y lo zafamos. Y luego vamos a soltar estos dos tornillos largos de acá. Estos tornillos aseguran el mecanismo al motor. Todo lo que es la base del mecanismo lo aseguran al motor. Entonces quitamos. Tienen una tuerca por un lado y el tornillo es bastante largo. Entonces soltamos, jalamos y quitamos la tuerca. listo. Entonces acá ya tenemos lo que es desconectado todo. Vamos a soltar este último tornillo que asegura el motor a la base del mecanismo. Acá ya tenemos el motor libre. Lo vamos a empujar hacia la parte de abajo y acá quedaría el motor ya completamente suelto. Hay que tener en cuenta que los cables atraviesan por la parte interna del motor. Entonces acá es un poco incómodo, pero para ganar espacio ya les voy a mostrar un pequeño truco. Bueno, acá seguimos. Vamos a quitar la tapa de la parte de arriba del motor. Acá ya podemos apreciar el motor. el que nos hace cerrar y abrir el espejo. Fíjense, acá está el motor. Vamos a quitar la tarjeta controladora del motor para de pronto no ir a estropearla o a dañarla. Esa es la que asegura o la que le da la orden de cerrar y abrir al motor. Acá les voy a dar un pequeño truco para que les quede un poco más espacioso. Entonces van a coger la base del espejo y la van a meter dentro del espejo. Así, fíjense. Para que nos dé el cable un poquito más espacio y nos quede más holgado para poder manipular el motor. Listo. Acá ya tenemos un poco más de espacio. Lo que vamos a hacer es soltar los cuatro tornillos de la tapa del mecanismo del motor como tal, ¿verdad? Entonces acá ya cuando vamos a abrir esta tapa vamos a encontrar los engranajes internos del motor, los cuales son los que en este caso están molestando o los que están partidos o dañados. ¿Por qué se parten o por qué se dañan? Porque nosotros tal vez con la mano forzosamente tratamos de cerrar o abrir el espejo o simplemente como en mi caso que me sucedió que fue un golpe que le pegué al espejo y por eso partí los piñones. Entonces, bueno, acá ya vamos a abrir lo que es el motor internamente, lo que es toda la piñonería y acá vamos a poder apreciar cuál es el piñón que está partido. Fíjense. Vamos a ver si ustedes alcanzan a ver en la cámara ahí. Yo desde acá alcanzo a mirar esta fisura o este piñón que está partido. Acá miren, esta parte, ahí está abierto el piñón. Por eso es que queda sonando y no hace el respectivo movimiento. Fíjense. Voy a retirarlo por acá. Vamos a retirar. Este es el piñón que normalmente se parte. Se parte porque viene hecho en teflón. Miren, ahí está abierto y pues obviamente por eso no engrana y por eso no abre y cierra nuestro espejo. Entonces vamos a retirar ese y voy a aprovechar también y voy a retirar el otro para cambiar el conjunto completo. ¿Por qué? Porque los que voy a montar son unos piñones metálicos. Son unos piñones de mejor calidad que son estos. Fíjense. Voy a destapar esta bolsita y voy a mostrarle los piñones. Estos dos piñones. Fíjense. El piñón grande es completamente metálico. Diferente al original que el original viene una parte en teflón y la otra parte metálica y el piñón pequeño viene una parte metálica y la otra parte en teflón. ¿Esto por qué? Porque no puede hacer contacto metal con teflón o teflón con metal. Por eso viene o es recomendable cambiar las dos piezas, ¿verdad? Entonces acá voy a tomar lubricante del mismo que tenía ahí la parte de los engranajes y le voy a aplicar a los nuevos piñones. De esta manera, vea, le voy a aplicar el mismo lubricante. Es importante hacer este proceso para que no queden nuestros piñones completamente secos. Acá vamos a insertar ya el piñón grande. Lo acomodamos. Verificamos que case bien. Le hacemos acá unos movimientos. Aplicamos lubricante nuevamente y vamos a hacer ya lo que es el proceso de armado después. Entonces acá volvemos a colocar la tapa. Acomodamos la tapita. Volvemos al punto de empezar a ensamblar. Entonces acá ya colocamos lo que es el motor y volvemos a hacer todo el proceso de armado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una solución para que no nos roben los espejos es no dar papaya, dejar nuestro carro en parqueadero, ¿sí o no? Yo creo que esa es la solución más acertada. El que quiera robar ese espejo así tenga esa guaya, se lo va a jalar, lo va a romper y se lo lleva así sea roto que eso también le va a servir. Entonces la recomendación mía, personal, la que siempre aplico, es no dar papaya y dejar el carro siempre en parqueadero. Por eso le quité esa guaya que tenía ahí. Entonces acá lo voy a conectar, lo voy a montar provisionalmente, vamos a dejarlo así, ahorita lo acabo de asegurar. Y les voy a mostrar ya conectado el espejo, acá lo voy a conectar, fíjense. Listo, ahí ya no está sonando, acerquemos la cámara un poquito ya. Ahí no está sonando, lo voy a cerrar desde acá del botón. Listo, perfecto, cerró. Hola, ¿cómo están? Vamos a abrirlo nuevamente. Funciona perfectamente, le voy a verificar el movimiento de la luneta. Entonces vamos a colocarlo acá, la voy a bajar, baja perfectamente, lo voy a girar hacia adentro, gira perfectamente, hacia afuera, gira perfectamente y hacia la parte de arriba también. Bueno muchachos, como se dieron cuenta fue un procedimiento muy sencillo, fue únicamente reemplazar los piñones del motor que guarda nuestro espejo. Fue algo muy fácil, como se dieron cuenta, los que necesiten estos repuestos yo los tengo a disposición. En la parte de aquí abajo del video les voy a dejar el link por Mercado Libre, les voy a dejar mi WhatsApp para que me contacten. Y pues no es más, entonces acá yo acabo de atornillar ya seguro y dejo mi carro nuevamente como estaba, original con el funcionamiento del abatible. No es más por este video, nos vemos en un próximo video compañeros del canal Ciencia y Paciencia. Chao, chao.